Bien, continuamos repasando los principales títulos de la Agenda Internacional. Vamos a hablar a continuación de lo que está pasando en Hawái, particularmente en Maui. Es sabido, lo seguimos muy de cerca en la pantalla de Canal 26, como había quedado todo destrozado a partir de los incendios que azotaron la ciudad. Aquí están, ¿no?, algunas de las imágenes que dan cuenta, pero lo más doloroso a esta altura pasa por las cifras. Estamos hablando en estos momentos de mil personas que continúan desaparecidas y de 114 muertos confirmados. Así es que están llevando a cabo este progreso, ¿no?, en la búsqueda y en la limpieza de la Aina, una de las ciudades más afectadas por los incendios forestales mortales de Maui, en el estado de Hawái. Y sigue siendo lento, a pesar de los esfuerzos que se están realizando en la zona, porque el marco es prácticamente avasallante. La ciudad continúa así, lidiando con las secuelas de este devastador incendio que estalló hace más de 10 días dentro de la sección cerqueada del área fuertemente impactada, la destrucción causada por el fuego sigue siendo severa. Y aún no se han iniciado los esfuerzos de limpieza. Sin embargo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias tomó medidas al desplegar equipos de limpieza a gran escala desde el jueves para limpiar los escombros importantes que habían quedado atrás. El gobernador de Hawái, Josh Green, informó que el trabajo de búsqueda y de rescate está en marcha y que los rescatistas recorrieron el 85% del área afectada. El número de muertos confirmados se situó, como les decíamos previamente, en 114, pero lógicamente la preocupación pasa en estos momentos porque hay más de mil personas que continúan desaparecidas. Según un informe publicado por el gobierno del condado de Maui, el 89% del incendio en el área de la Haina fue contenido. El acceso a la entrada principal del área gravemente afectada está muy regulado, con soldados estacionados para hacer cumplir las órdenes de los departamentos de rescate. Cualquier persona, incluyendo a los residentes locales que intenten entrar ilegalmente sin permiso, van a terminar enfrentándose a un arresto inmediato y a posibles cargos penales.